¡Guau! Y vamos ya con el éxito de la temporada. Javier Maroto y su recién estrenada mayoría gracias a su RGI. La RGI te quitaré. Si tú defraudas de Vitoria te echaré. Y Mustafa y Mohamed. Si quieren pasta que la pidan en Magreb. En la ciudad de Celedón. No admitiremos ni un gorrón. Necesitamos el dinero. Para hacer otro tortillón. Paquistan y o senegales. De nuestras arcas ni un duro vais a ver. Y son racismo, jódete. Porque en las urnas yo arrasé. Y es que yo. No soy racista, no soy. Aunque babio fui una vez. O mar. Mejor pírate. Y así cierro todas las mezquitas que hay en Castells. Rumano, curdo o albanés. Os dejaría si votarais al PP. Espera, espera. Para que no se diga que no os doy nada. Aquí tenéis. Billetes para el primer vuelo que salga de Foronda.